Eso, y cómo se baila, cómo se goza, aquí, en el baño de Chalamarca. Eso, eso, y cómo dice, cómo dice, suá, 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 así se baila, suá, así se goza. Hermosas chicas, pachascuchanas, solteritas de corazón. Los chicos están solteros o no. Ahí están también solteros y guapos, chicos. Y son fieles, pues, si acaso, ¿ah? Y el saludito. Ahí está el patrón. ¿Qué cosa habrás hecho, pues, patrón, ahora, pues? Ahí están mis marqueñitos. Dicen que quieren agua. Ah, no, para los patrones, allá. Ahí hay agua, mamá, ahí hay agua. Con mucho cariño. Y para la mamita, Gregorio Alavado. Y Gresilda Alavado, en Chocos Bajo, Huancayo. Para Pedrito Guerra y Roxana. Para la señora, para la maestra de la cocina. Para Miriam. Gracias, Miriam. Para el Lobo Lobito, que está deportivo. ¡Continuamos, Erlinda! Los pajarillos por las mañanas, que alegre trinan su canción. Chucky, chucky, Capitín, Carnaval. Cantemos. Los pajarillos por las mañanas, que alegre trinan su canción. Chucky, chucky, Capitín, Carnaval. Por eso yo lloro, por eso yo sufro, Chucky, Capitín, Carnaval. Por eso yo lloro, por eso yo sufro, Chucky, Capitín, Carnaval. Con cariño, vamos. Por eso yo lloro, por eso yo sufro. Crisencio Marcos desde el cielo. Cuando yo aprendí a cantar y a bailar, fueron mis maestros. Los pajarillos por las mañanas, que alegre trinan su canción. Chucky, chucky, Capitín, Carnaval. Los pajarillos por las mañanas, que alegre trinan su canción. Chucky, chucky, Capitín, Carnaval. Por eso yo lloro, por eso yo sufro, Chucky, Capitín, Carnaval. Por eso yo lloro, por eso yo sufro, Chucky, Capitín, Carnaval. Con mucho cariño. Para Mabel, lavado. Y para mi doc, para sus hermosos hijos. Con mucho cariño. Mi corazón no tiene la culpa, para que tú dejas de quererme, Chucky, Chucky, Capitín, Carnaval. A mi corazón no tiene la culpa, para que tú dejas de quererme, Chucky, Chucky, Capitín, Carnaval. Con cariño. Mi corazón no tiene la culpa de haberte querido, de haberte amado. ¿Sí o no, Tuquito? Claro, por supuesto. El corazón no tiene culpa de nada. Vamos, llegamos hasta Italia, con Cristian Camarena Misari. Y vamos al juego del agua. La ortiga.